yo recuerdo dos grandes maestros y mentores en mi vida mi papá un maestro de maestros un referente un directivo docente de la educación pública antioqueña que siempre en casa nos permitía reflexionar sobre los pequeños asuntos y cotidianidades que vivía y cómo acompañaba los aprendizajes y las experiencias de sus estudiantes y en mi escuela un gran maestro sebastián mi maestro de quinto carismático maestro empático maestro que siempre se preocupó por abrazarnos con cariño con amor más allá de esos aprendizajes de ciencias básicas matemáticas ciencias siempre estuvo con nosotros con una gran sonrisa acompañando la construcción de nuestro proyecto de vida y que hoy llamamos esa ruta de propósito y potencial dos hombres que dejaron huella en mi camino de aprendizaje como muchas mujeres que hoy también acompañan la ruta de niños adolescentes y jóvenes en nuestro colegio cosmo school y nuestras 10 sedes hoy quiero resaltar el valor de que cada vez más hombres y mujeres sean parte de una propuesta educativa que genera en la vida de otros unas apuestas para la transformación para el cambio del pensamiento y para que podamos ser ciudadanos globales capaces de resolver y acompañar los retos que se nos presentan en cada momento melisa álvarez rectora cosmo schools con fama mujeres líderes mujeres líderes mujeres líderes mujeres líderes mujeres líderes hola yo soy sara ruiz periodista de con fama y les doy la bienvenida al podcast mujeres líderes un espacio en el que conversamos sobre los sesgos y barreras que enfrentan las mujeres en el mundo laboral en mayo celebramos el mes del maestro aunque la verdad es que sería más correcto decir el mes de las maestras porque según lo muestran las tendencias mundiales la docencia es una profesión de mujeres estadísticamente hablando según datos de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos la opd en los 34 países que la conforman el 70 por ciento de los docentes son mujeres en todos los niveles educativos combinados la mayor concentración de maestras está en los primeros años de escolaridad y la proporción se reduce en los niveles sucesivos en preescolar son del 97 por ciento en primaria del 83 en secundaria del 60 y en un nivel terciario un 44 por ciento para colombia el panorama no es muy distinto según datos del dane de 2020 un 66.3 por ciento del total de los docentes del país son mujeres en preescolar representan escuchen el 95.6 por ciento en primaria el 77.2 por ciento en secundaria y el 52.3 por ciento y en educación media cambia un poco 54 por ciento de los educadores son hombres ahora porque los hombres no quieren dedicarse a esa labor que es lo que podríamos percibir con estas cifras tiene que ver con los estereotipos de género o más bien es un asunto de reputación y estatus social de la profesión cuál es el impacto que tienen los niños y niñas no tener contacto con profesores hombres en los primeros años escolares para conversar alrededor de estos y otros interrogantes hoy tenemos dos invitados que les vamos a presentar por un lado estamos compañero vela es licenciada en educación con énfasis en matemáticas trabajó entre otros en la institución educativa joaquín vallejo arbelá es sede altos de la torre ubicada en el barrio enciso en la comuna 8 de medellín fue la ganadora del premio mujer cafam 2022 por el departamento de antioquia por el liderazgo que ha desempeñado con los habitantes de esta comunidad fanny cómo estás bienvenida hola sarra muchas gracias y por otro lado estamos con arcángel vargas él es licenciado en pedagogía infantil de la universidad de antioquia y profesor de los preescolares con fama arcángel bienvenido hola sarah muchas gracias por la invitación estamos quizá en uno de los momentos más críticos para la educación en el país los retos de conectividad en la pandemia junto con el escándalo de centros poblados la deserción escolar producto de la crisis económica los fuertes escándalos por acoso sexual entre maestros y estudiantes y por el bullying entre estudiantes que ha desencadenado tragedias fan y arcángel en medio de tanta desesperanza quiero empezar esta conversación por el otro lado vamos a hablar de lo bueno qué es lo más gratificante de ser maestro o maestra bueno para mí lo más gratificante de ser maestra es contagiarme de esa alegría que me inspiran los niños y las niñas con su cariño o sus abrazos sus besos la confianza que ellos me inspiran el poder saber que uno es capaz de transformar en la vida a ellos de ser su confidente de conocer sus secretos la confianza absoluta que ellos tienen en nosotros los maestros y maestros bueno me usará y compañeras pues a mí me parece que ser maestro ha sido pues la mejor opción que yo decidí tomar en la vida simplemente creo que la me encontró como tal porque yo soy músico y quería estudiar es pedagogía para enseñar música y en el camino me di cuenta que esto era lo mío y al estar en el aula de clase me di cuenta que el poder cambiar vidas el poder generar historias de felicidad el poder crear ambientes de aprendizaje que los niños puedan tener y que tengan ese contacto con el con el contexto de aprendizaje y de esa manera pues lograr resurgir desde su desde su ser me parece fundamental para mí estar en el aula de clase es lo más bello que puedo tener como lo material anteriormente la pandemia me llevó a estar mucho tiempo separado pues de lo que es el aula de clase pero al regresar pues sentí que realmente eso es una parte de mi vida y enseñar y generar en los niños esa alegría verlos como se ríen verlos como juegan verlos como y convertirme casi en un niño con ellos es lo es una de las pasiones que más amo en mi vida ya arcángel nos contó un poquito nos dio pinceladas sobre esta pregunta que les voy a hacer a los dos y es porque y cómo fue que decidieron apostarle a esta profesión arcángel llegó a través de la música cuéntanos fanny mujer cafam cómo llegaste a esta profesión tan importante en la sociedad y quizá algunas veces tan poco valorada bueno hay tres aspectos importantes que me motivaron a mí a ser docente la primera es el haber pertenecido a una familia numerosa con 12 hermanos y yo siendo una de las mayores entonces yo era quien ayudaba a mi mamá al cuidado de mis hermanos más pequeños entonces estudiaba con ellos les ayudaba en sus tareas la segunda fue cuando yo estudiaba en la escuela y las profesoras me asignaban el rol de representante del grupo de colaborarle a ella a revisar tareas a escribirles en el cuaderno a escribirles en el tablero a preguntarles la lección incluso a cuidar el grupo cuando ella tenía que hacer alguna diligencia y salir fuera del salón y la tercera era cuando estudiaba ya en el bachillerato y me reunía con mis compañeras de clase a explicarles matemáticas porque a ella les daba mucha dificultad entonces yo vi que eso me llenaba el corazón de alegría el servir el ver que otras personas estaban aprendiendo de mí era muy gratificante para mí los propios talentos de fan y la historia personal la condujeron hacia la profesión que ama arcángel cuéntanos un poco más de la música y de cómo llegaste a ser docente mira fue muy particular mi experiencia con la docencia porque yo en el preescolar tuve un problema de adaptación muy bravo casi seis meses lloré entonces fue muy particular de encontrarme en este contexto sabiendo la historia pues pasada que tuve con ese proceso de adaptación en el preescolar yo empecé a estudiar piano pues como a los 12 13 años y empecé a dar clasecitas a los niños de piano les enseñaba pues melodías y canciones después de piano y entonces vi la oportunidad de estar a la universidad estudiar pedagogía para especializarme pues como tal en la en la enseñanza de la música pero cuando ingresé a la universidad me di cuenta que era un panorama completamente diferente no era sólo música era una invención de cosas y variedad de temas que se tienen que trabajar en la primera infancia a raíz de eso pues empecé acomodándome y empecé a hacer las prácticas porque en la universidad en la universidad que estaba nos hacían prácticas cada cada semestre en una práctica diferente con una población diferente infantil y entonces en ese caso empecé a sentir que eso era parte de mí y ya entré terminé la universidad y empecé a trabajar en el parque explora como con la ruta infantil trabajé con los niños durante dos años posteriormente llegué a confama y ya llevo 12 años trabajando en confama y pienso que ha sido la experiencia más bonita que tenía mi vida y yo siempre he dicho los niños a mí me dan la vida pues que puedo tener y que muchas desearían tener y me dan la oportunidad de construir de que ellos sean felices los veo cada día llegar al salón sonreír los los trato de estar pues al cien por ciento para ellos y generar en ellos esa experiencia que es la primera infancia que eso no se olvida y favorecer en ellos ese 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 acercamiento o a la a la felicidad a través pues de la construcción de la de la de esos contextos espirituales del conocimiento del ser que favorecen tanto el autoconocimiento gracias arcángel y fan y durante este episodio vamos a escuchar a hilda marros y rodríguez profesora de la facultad de educación de la universidad de antioquia licenciada en educación preescolar y estudiosa de temas de género que muy amablemente nos respondió algunas preguntas la primera que le hicimos fue por qué crees que los hombres no quieren ser maestros y por qué es más evidente para preescolar y primaria esto fue lo que nos respondió diría como dos elementos uno que hay como una cierta sanción social cuando los hombres se educan para ser maestros de primera infancia o educación básica porque hay como una cierta sospecha cierto como de que hay hay una perversión hay como un asunto muy marcado que resulta lesivo y que en ocasiones hay quienes se ocupan de ello y no logran conseguir trabajo y dos diría que es que si hay un interés pero en otras áreas que de alguna manera se consideran como más de hombres el caso de la de la física de las matemáticas o incluso de la educación física hacer el ejercicio de la docencia hay un estatus digámoslo un estatus social social un estatus social o simbólico que se va instituyendo entonces ser maestra de preescolar es menos que ser maestra de primaria que es menos que ser maestro de secundaria que es menos que ser maestro de la media pero entonces se va instituyendo una jerarquía como de clases que resulta bastante opresiva como en muchos asuntos y dos el hecho de que muchas de las tareas referidas a la educación de la primera infancia se vean como labores de cuidado y de asistencia y no necesariamente como tareas educativas cierto entonces como es el cuidado ir al baño ayudar a comer se considera que culturalmente o incluso hay quienes piensan biológicamente las mujeres tenemos una mayor predisposición a realizar esas labores de una manera maternal que implique un cuidado efectivo para esos niños y niñas como les contábamos al principio la tendencia mundial es clara los profesores hombres cada vez son menos en especial en educación preescolar y primaria como nos decía hilda mar en colombia el 95.6 por ciento de los docentes de preescolar son mujeres casi todas arcángel profesor de preescolar entre todas estas razones que nos da la experta hilda mar cuáles crees que tienen más peso que has percibido desde tu experiencia te ha sentido discriminado de alguna forma o vulnerado por el hecho de ser hombre en un campo tan feminizado hola sara mira pues ha sido una como romper un paradigma realmente yo entré a estudiar pedagogía infantil te dije pensando en la música pero al final me di cuenta que era la oportunidad de romper paradigmas respecto al hombre en la primera infancia si hay muchos sesgos realmente muchos sesgos relacionados con eso porque pues plantean como lo dijo la hilda una un tipo de perversión algún tipo de búsqueda de otro de otro de otros intereses pero realmente el estar en la primera infancia nos lleva como a generar los niños otro tipo de percepción de lo que pueden ver dentro del aula de clase sí y ha sentido que a veces hay papás y me ha pasado casi todos los años que he estado que los papás dicen y porque un hombre porque un profesor hombre una vez en cuando empecé la reunión de la primera reunión que tuve en el año las mamás se fueron engañadas a donde la ante la gba a decir que iban a sacar los niños del preescolar porque tenía un profesor hombre pero entonces la jefe muy 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 centrada dijo no dejen lo que él va a estar yo no les va a cambiar de grupo y a medida que fueron pasando los meses pues enamoraron del proceso como tal entonces si han habido muchos procesos y y otras veces no lo dicen pero me lo dicen en las reuniones es que yo pensaba un hombre es que hay me parecía muy complicado pero cuando uno tiene muy des cuando uno tiene posicionado su su ética su profesión su delimita muchas cosas uno entiende que este proceso es de transformación de cambiar sesgos cognitivos de cambiar todo sesgo cultural de cambiar todo tipo de pensamiento o prejuicio que alguna manera ya que las personas piensen así de hecho este año me ha pasado algo para muy particular con algunos niños que que tenían muchos temores muchos temores de frente a cómo moverse cómo caminar frente a muchas cosas y eso me lo comentaban las profesoras de los años pasados entonces yo empecé a entender que en ocasiones es necesario en la primera infancia una figura masculina no lo digo porque sea yo sino porque de alguna manera ellos se identifican de una manera más directa con el hombre se sienten más independientes sienten que el hombre les da más independencia y más y más y como más más fortaleza frente a ciertas cosas que ellos de pronto no han podido afrontar en la medida de pues que no han tenido un referente masculino dentro de dentro de sus vidas tanto como tanto los niños como las niñas yo creo que necesitan dentro del aula de clase un referente masculino en la primera infancia porque eso les da como una visión diferente de de lo que es la vida como como somos tan diferentes en cuanto a roles de hombre y mujer tener los dos en la medida de lo posible sería la posibilidad que los niños tengan muchas opciones de ver diferentes referentes de de vida como decías arcángel y como lo mencionaba hilda esto es un asunto cultural el cuidado está relacionado con la mujer con lo materno que los niños y las niñas se sientan más seguros en los brazos de una mujer que que puede ser mamá y no de un hombre pues está directamente relacionado con que haya más profesoras de preescolar y de primaria mujeres que hombres justamente sobre este tema de madres yo le quería preguntar a fan y los estudiantes que han visto en toda esta experiencia en toda esta trayectoria como una mamá o como una segunda madre cuál ha sido tu experiencia no sé si tienes alguna anécdota que nos que nos quieras contar bueno cuando uno trabaja en estas en estos sectores con población vulnerable los niños son muy carentes de afecto y son niños que permanecen muy solos durante el día incluso durante la semana entonces el único espacio donde ellos llegan y encontrar cariño y a dar cariños en el aula de clase bien y en la escuela entonces allá me ha ocurrido que muchos niños me tienen como la mamá la mamá incluso terminan la jornada terminaba en su jornada escolar y decían yo me voy a quedar con usted en la tarde yo no quiero ir a mi casa porque ya no tengo con quién estar y yo claro quédate aquí entonces yo les prestaba libros de la biblioteca nos poníamos a hacer actividades entonces ellos se sentían allá protegidos un caso de un estudiante que estuvo allá y su mamá falleció yo estuve muy pendiente de él y lo motivaba para que siguiera el bachillerato luego para que no puedo terminar el bachillerato porque ya se pasó en su edad entonces yo le dije bueno entonces vamos a validar y llegó a graduarse eso fue el año pasado y me llega la tarjeta de invitación y me dice yo quiero que usted reemplace a mi mamá y mi graduación ante eso para mí me llenó de emoción muy contenta entonces por eso yo digo que esta labor de docente es tan hermosa porque nosotros tenemos la capacidad de transformar la vida de los niños y las niñas la transformamos para bien aunque muchas veces hay profes que también la transforman para mal pero somos las personas que dejamos huella en la vida de estos estudiantes a propósito de estas respuestas y de las cifras que muestran esa distancia tan marcada entre hombres y mujeres maestros y maestras les tenemos los resultados de una encuesta que hicimos en redes sociales y de una sorpresa que nos llevamos resulta que preguntamos en instagram permitiría que su niño o niña tenga como profesor de preescolar a un hombre respondieron 271 personas que sí que sí lo permitirían y sólo 51 personas dijeron que no contrario esta cifra alarmante que a mí en lo personal me parece alarmante pues me llama mucho la atención encontramos que la mayoría de personas de nuestras redes sociales seguidoras de nuestras redes sociales no tendrían ningún problema con que arcángel o cualquier hombre maestro fuera profesor de sus de sus hijos o hijas qué opinan de este resultado se llevaron una sorpresa como yo no los quiero ser sesgar o qué piensan me parece bien yo pienso que hemos avanzado mucho en eso porque veo que hemos avanzado mucho que ya estamos viendo muchos profesores en primaria entonces no no me asusta pienso yo que en los últimos años se ha venido el hombre involucrando mucho en lo que es la primera infancia vemos los profesores de ludotecas vemos los profesores de diferentes áreas del conocimiento que son hombres eso de alguna manera ha empezado a romper ese paradigma que pronto se tenía en cifras muchas veces que dicen que las los que los maestras los profesores de primera infancia generalmente son mujeres yo creo que de alguna manera ese paradigma se ha venido rompiendo en la medida que se ha visto como los hombres han venido incursionando en este medio de la primera infancia y han hecho un trabajo adecuado apropiado además ha generado una un proceso de conocimiento importante en los niños que que a medida que va pasando ellos van pues demostrando que realmente la identificación con él con él la figura masculina también es importante dentro de las edades primarias primarias perdón es una confianza lo que decía perdón lo que decía arcángel es verdad porque como la educación ha trascendido por la por la parte externa de la del colegio de las instituciones educativas en que ya hay muchos proyectos muchos programas extra clase entre están los proyectos del inder y los proyectos que decía arcángel también de en las uvas en todos estos espacios de ciudad donde también hay docentes hombres entonces ya eso ha empezado a marcar un poquito esa diferencia si es es una es una confianza que se va volviendo cada vez más robusta en comparación con estas cifras del del principio y es muy alentador aquí arcángel mencionaba varias veces lo ha mencionado la importancia de que los niños y las niñas en la primera infancia tengan acompañamiento en su aprendizaje y en su reconocimiento del mundo de un hombre vamos a hablar un poco más sobre el tema le preguntamos a hilda mar porque es importante que los niños y niñas tengan ese contacto con profesores hombres en preescolar y en primaria y esto es lo que nos contestó se pierde de un contacto normal y natural que tenemos los seres humanos con hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia porque también digamos lo que puede ocurrir que haya un sesgo en un sesgo de género en la medida en que se piensa que solamente las mujeres están dedicadas a ese oficio entonces se digámoslo se lleva a lo largo de su vida la idea de que esa es la tarea constitutiva que tenemos las mujeres cierto que no existe otra particularmente la que podamos ocuparnos y también se lleva quizás a desfigurar una imagen del poder y la capacidad intelectual de las mujeres a muy tempranas edades el tratamiento de los temas de género a edad temprana sigue siendo polémico en la actualidad voy a contarles un caso muy particular y es el de la florida un estado de eeuu en donde fue aprobada una ley conocida como no digas gay que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las escuelas primarias fan durante todos estos años de experiencia profesional qué opinas de esta ley qué opinión te merece el trabajo de colegas hombres en preescolar y en primaria y cómo has visto que impacta la vida de los estudiantes bueno a mí esta ley me parece un poquito desatinada porque contradice lo que realmente estamos viviendo en las instituciones educativas hoy en día en las aulas llegan estudiantes que presentan esos deseos de de buscar esa identidad sexual también en sus familias están viendo que dentro de parientes vecinos y todo eso hay personas también que andan en esa búsqueda de identidad sexual entonces creo que esto está cortando un poquito el libre desarrollo de la personalidad hace falta hablar de orientación sexual porque eso le va a permitir a los estudiantes tener conocimientos y y también se van a evitar conflictos emocionales en ellos porque si si es un tema del cual se está hablando sin tabú entonces ellos van a expresar fácilmente cuáles son esas inquietudes y esto nos va a ayudar a entender un poquito el el tema de de la diversidad sexual me parece muy importante lo de lo de que los hombres este estén más metidos en en las aulas de clase porque esto les va a ayudar a los estudiantes a tener esa figura paterna que de pronto de la cual carecen porque sabemos que existen muchas familias disfuncionales las mamás cabezas de familia entre no tienen un referente hombre y yo sé que la experiencia que hemos tenido en la institución cuando han llegado hombres ha sido muy buena porque los niños se apegan mucho a esa figura paterna que piensa arcángel del tema como se ve esta necesidad o inquietud de los niños y las niñas en las aulas por aprender o por comprender sobre su sexualidad como lo percibes tú y que como como que piensas de esta ley o de propuestas como estas yo pienso que son leyes que están pues muy ligadas a otros contextos ideológicos cierto entonces de alguna manera pervierten lo que se está viniendo lo que se ha venido logrando con la diversidad con la pluralidad y todos los procesos que ha venido con que se han venido construyendo desde la escuela para que se acepten la diversidad es cierto entonces de alguna manera pienso que esto está generando una una ruptura en lo que ya se está logrando con relación a la a lo de la sexualidad infantil pues me imagino que yo pues no me imagino no considero que estas etapas son las que ellos empiezan a despertar muchas muchas curiosidades respecto a lo que son al hombre mujer a diferenciarse y esos procesos hay que acompañarles de una manera muy 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 sana muy 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 significativa considerando que ellos se van a identificar entonces a partir de eso hay que hay que enseñarles muy bien hay que enseñarles muy bien hay que guiarlos muy bien y sobre todo hay que educarlos en la medida que se respeten como seres humanos nosotros trabajamos mucho que un concepto que se llama mi cuerpo mi tesoro para que ellos entiendan que su cuerpo es es un tesoro como precisamente se dice que nadie tiene derecho a vulnerarlo que nadie tiene derecho a hacer de él un objeto entonces con base es el concepto trabajamos mucho o por lo menos yo lo trabajo para formar en ellos ese criterio que los lleve a ellos a considerarse como unos seres valiosos que nadie tiene derecho a vulnerarlos entonces a partir de eso creo que es que se logra precisamente que ellos entiendan que como seres humanos tienen un valor independientemente de la identidad sexual que escojan pero que como seres humanos tienen un valor y eso no lo define ni ser hombre ni ser mujer ni tener otro tipo de identidad sexual pero lo más importante es que ellos se identifiquen y se respeten como seres y que y que respeten también su cuerpo incluso este mensaje y este aprendizaje desde los primeros años de vida es fundamental justamente para prevenir esos miedos que algunos padres de familia pueden tener con respecto a que un hombre sea profesor de su hijo o de su hija si tú le das una buena educación sexual un sentido de pertenencia y le inculcas a los niños pudor y sí que tienen una valía y que deben exigir respeto por su cuerpo eso también puede ir diluyendo esas barreras o esos miedos con respecto al género de la persona responsable de su educación primaria o preescolar para quienes nos escuchan y están interesados en conocer más sobre estos temas tenemos algunos recursos recomendados primero escuchemos a ida mar que nos recomienda algunos autores y películas para ahondar más sobre este tema hay algunos teóricos de la educación y de la pedagogía que se han caracterizado por ofrecer un conjunto de orientaciones sobre la primera infancia el primero es pestalozzi cierto con su canto del cisne o carta sobre la educación de los niños donde empieza a hacer una serie de reflexiones sobre lo que significa la educación en la primera infancia la segunda sería maría montessori que es también una pedagoga italiana de principios del siglo 20 que murió a mediados de este mismo siglo y que empieza a hacer una serie de reflexiones también sobre la capacidad intelectual de los niños y las niñas creo que se podría recurrir a canciones hay bueno acá en colombia el trabajo de maría del sol peralta que es un trabajo musical y también es un trabajo intelectual sobre la primera infancia sobre canciones no como que sirvan para afrontar esto sino que muestran otras visiones de la infancia y en américa latina yo creo que el trabajo de pesetti en argentina es un trabajo supremamente importante hay una película creo que es una película danesa si mal no recuerdo que se llama la cacería y que es una película que habla de eso de un maestro que es acusado por una niña de unos tocamientos indebidos y por supuesto una película francesa que se llama ser y tener que es una película de hace algunos años que muestra a un maestro en un grado como educación básica o educación elemental y muestra lo que puede ocurrir cierto como las labores que esos maestros pueden llevar a cabo cierto como de otras formas como decía ahorita de ver el mundo es como lo que se me ocurre en este momento fanny y arcángel que nos recomiendan sarah hey fanny y compañera pues a mí me parece que yo he visto películas muy bonitas y relacionadas con la educación por ejemplo los coristas me parece que es una película muy significativa de relacionada como como puede cambiar un maestro una situación de delincuencia como un maestro puede llegar a intervenir ciertos procesos que se vienen llevando en el interior del del niño a través del del humor del juego de involucrarlos en contextos artísticos también me gustaba mucho una película que se llama menos uno un y uno menos que es como una perina coreana es una película asiática donde una maestra va en busca del estudiante que no va a clase porque realmente lo quiere tener en clase películas como no me acuerdo si una estrella en el de estrella en el cielo que es una película hindú que es un profesor que ayuda a un niño con dislexia esa película es muy importante me hace muy importante para mí porque me ha mostrado como un como un maestro hombre puede transformar la vida de un niño que de alguna manera ha sido discriminado por su condición de hecho me 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 inspiró mucho el trabajo para el trabajo con un niño que tuvo un niño con asperger dentro del aula de clase y ese proceso que se llevó con ese niño fue durante dos años un proceso muy bonito que el niño pudo empezar a tener un cambio significativo respecto a la relación con el otro y a su proceso cognitivo entonces me parece que esas películas inspiran inspiran y permiten ver que el maestro hombre en el aula de clase en la primera infancia pueden tener una un aporte significativo para los procesos de los niños yo recomiendo hay dos películas muy buenas también para que los niños la vean que es valiente y maléfica donde también nos muestran otro rol diferente de la de la mujer porque siempre nos han enseñado que que la mujer es solo de la casa del cuidado de los niños y veo que en este en estas dos películas nos muestran una mujer guerrera audaz en busca pues como de 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 defender su territorio entonces es que hay que ir quitando como estereotipos que tenemos referencia a la mujer que la mujer no solamente es para el cuidado que también servimos para inclusive para ayudar a la guerra en casos de que de que se necesite qué pena en relación a lo que dice en relación a lo que dice fanny pues me parece que que esos mitos que se han venido teniendo se han venido rompiendo dentro de la primera infancia es el color rosado para la niña el color azul para el niño los carritos para la niña los niños los muñequitas para los niños que los a la niña no juegan fútbol de hecho eso es esos esos paradigmas que se han venido rompiendo también ha favorecido que la visión de del hombre en el en el preescolar también se hacemos sea modificada entonces por ejemplo en ocasiones conversamos con los niños y vamos a jugar fútbol pero sólo los hombres entonces porque las niñas no pueden jugar fútbol y entonces ellas al mismo levantan la voz claro y porque nosotros no podemos jugar fútbol nosotros también podemos chutar un balón entonces eso es como decía fanny ahorita esos 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 contextos en los que sexuales o machistas o sexistas han venido rompiendo de tal manera que que las niñas ya están empoderándose de muchas cosas de igual manera como las mujeres en el mundo actual pero también es muy importante que esos cambios de paradigmas surjan también en las docentes en las instituciones educativas porque es que todavía uno ve maestras que la fila de niños la fila de niñas y expresándose de manera pues no 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 inclusiva no incluyente entonces hay que cambiarle esta forma de pensar también a las docentes en en sus actividades cotidianas que hacen dentro del aula para acabar pues como con estos hitos por último y ya para despedirnos quisiera que ambos después de habernos dejado una lista de de tareas para ver en tres fines de semana y aprender sobre la importancia de que los hombres y las mujeres participen en la educación de los niños y las niñas quisiera preguntarles por qué es importante que cada vez más personas en especial de hombres se interesen en ser maestros en la primera infancia y en la infancia antes de irnos bueno desde mi perspectiva pues de hombre pues no es fácil realmente no es fácil asumir porque sabemos que los hombres a veces no somos tan multitarea como una mujer pero eso se va aprendiendo y vamos aprendiéndolo y ya pues logramos desenvolvernos de una manera muy ágil dentro del contexto pienso que tener los dos roles dentro de dentro de la primera infancia es fundamental para que los niños también tengan la opción de ver cómo cómo se relacionan con el hombre cómo se relacionan con la mujer que son formas diferentes de relacionarte y de los apegos también yo he notado que los niños a raíz de la relación que tienen conmigo se vuelven muy autónomos muy independientes y eso favorece mucho que puedan aprender de una manera más dinámica y más experiencial en cuanto a la relación que tengan con las mujeres también es muy significativa porque a raíz de eso generan otro tipo de aprendizajes que de alguna manera también funcionan mucho y se consolidan dentro del contexto de la el aprendizaje de la primera infancia bueno a mí también me parece muy positivo que que los hombres se dediquen pues más al tema de educativo y a y a estar más en las aulas de clase porque esto yo sé que les ayuda a cambiar la manera de pensar a las familias y a los niños y a las niñas y como decía arcángel el tipo de relaciones que se van entablando desde pequeños les va ayudando a madurar para cuando más adelante en su adolescencia tengan que elegir una profesión entonces de ahí puede puede salir que muchos más quieran ser docentes dependiendo el profe que que les haya enseñado entonces eso va a ayudar mucho pan y arcángel muchas gracias a los dos por estar aquí en esta conversación también les cuento que tras bambalinas la compañera que mencionó varias veces arcángel en su intervención es madrid rodríguez compañera periodista del equipo de comunicaciones de confama y que participó en toda esta producción también nuevamente les agradezco a todos los que nos escuchan su participación en este espacio y que lleven estas reflexiones a sus entornos sobre los roles de los hombres y las mujeres en este caso en particular en la educación de los niños y las niñas hasta la próxima muchas gracias a la y muchas gracias margen muchas gracias a la y margen abrazo mujeres líderes